Hola, explodores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a dar un poquito más de media por el día sábado. Como ya estáis viendo, ha cambiado la hora. El día sábado a las 6 están mis vídeos, así que pues darle a la campanilla. Nunca lo digo, pero darle a la campanilla, así que estaréis avisados. Dicho esto, pues estamos en un centro médico militar. A ver, de militar queda muy poco. La verdad, de militar queda muy poco. No, de militar queda a mis cojones. Eso, punto. Queda muy poco. Pero sí que quedan muchos detalles, por ejemplo, de la enfermería. La campanilla no está, claramente no está. Pero sí que hay unos detalles que a mí personalmente me gustan mucho. Porque a veces nosotros, antes de grabar, vamos a ver un poco cómo está el terreno. Yo no, eso es, yo no. Yo voy por sorpresa, yo nunca lo miro. Tú por sorpresa, pero yo prefiero prevenir que... ¡Ah, tú mío! ¿Qué asco? O sea, puta, Kiki. Debe durar una araña, o sea, yo... ¿Hay una araña por ahí? Sí, sí, va con una araña así. Bueno, bueno, después es la picatura de la araña. Después de siempre. Te lo voy a coger para más, Kiki. Yo prefiero, prefiero... ¿Eh? Te lo voy a coger para más. Sí, claro, claro. Pues, dicho esto, como digo, yo prefiero prevenir que curar, así que pues miro y... Hay una sorpresa también al final que ya veréis. Una Kika. Es que el strip es mío. Eso, es el mismo. Pues entonces el vídeo me lo van a borrar de YouTube. Pues, dicho esto, vamos a dar una vuelta y vamos a ver lo que encontramos. Espera, posdata, va a ser más largo la intro que el vídeo. Sí, sí. Vamos. Vale. Vale, empecemos por aquí. En una... En una de las habitaciones que hay de este lugar. Y aquí ya encontramos una... Mira ahí. Aquí hay una... Una Virgen. Pues... Ahí hay un diploma que no voy a enfocar mucho. Aquí hay una... Un map. Ahí hay otro y lo voy a enfocar mucho. Y vamos por aquí. Aquí cae. Ah, bueno, aquí... No es nada de... De interesante. Pero hay algo interesante. Que después... Vamos a ver y ya veréis qué chulo. Es la joya de este abandono. Aquí es lo que queda de una cocina. Aquí es lo que queda de una cocina. No hay nada dentro. Aquí está Inoa. Hola. Dejamos pasar a la dama del abandono. Gracias. A usted. Ah, bueno, pero algo sí que se queda adentro. Sí, tiene que verlo. Pero... Bueno, aquí no hay nada. Ahí en el primer cajón esto que hemos encontrado. Y vamos del otro lado. Y después vamos a ver la enfermería. Vale. Aquí tenemos. Todo son... Pupitres, ¿no? En español. Pupitres, sí. Pupitres. ¿Y qué hay? Ah, bueno, hay uno que está al suelo. Y hemos querido venir rápido. Dezado la puerta abierta y lo están cerrando. Y hemos querido aprovechar de venir antes que lo cierren. Ahí está el Mark. La verdad. Sí, mejor venir ahora porque si no lo van a cerrar, ¿sabes? Aquí tenemos un viejo... ¿Dónde está? Ah, vale. He visto la enfermería. ¿Aquí qué hay? Espera, chicos. Vamos a ver... Que hay de todo, ¿eh? Hay de todo en este abandono. Y ahí hay... Ya lo habéis visto. Ahora vamos a verlo. Es un carruaje, chicos. Ahora vamos a verlo. Bueno, aquí... Para poner madera. Y vamos por aquí. Eso era una enfermería. ¿Veis? Sala de curas. ¿Veis? Aquí hay una parte. Y aquí hay la otra sala de curas. Y aquí hay un armario con medicamento. Compresas... Estéreo. A ver... A ver... Aquí hay... A ver el año. A ver si me da el año. 2019... A ver, esa es la caducidad del 2019. No. Caducidad del 92. No. Caducidad... Caduca en el 92. No, el 92. Sí. Creo que es del 92 todo eso. Vamos a ver otra... A ver... Tiene que ver la fecha de caducidad y seguro pondrá eso. Vamos a ver... Pechetas. Salen las pechetas. Caducidad aquí. Ah, mira. Aquí sale... Marzo del 92. Pues... Desde el 92 está todo eso. Aquí no hay nada. Aquí hay... Hay algo que no sé qué es. Aquí qué hay. Ah, otra gaza. Ahí, miráis. Y del otro lado... No se puede ver. A ver si con la cámara podemos acercarnos. ¿Qué hay dentro? No le digo. Pues hay que eso que no me desenfoca bien, pero... Hay otras cosas más de la enfermería. Pues... Cerramos. Y ahora la foto después. Pues... Y ahora vamos al carruaque, que está por aquí. Y vais a ver qué bonito. El carruaque, qué bonito. El carruaque, qué bonito. Ah, hostia. Esto sería para alguna feria o algo. Puedes. Tengo que grabarte a ti también el carruaje. ¿No habría podido esperar a subir? Es lo más bonito del vídeo. Y si no... Grábame, grábame. Falto yo. Grábame, grábame. ¿Qué? Chicos. Eh... Si de verdad suelo más bonito del vídeo, dale un buen like. Te pillamos muy mal en la foto. Es broma. ¿Qué? Ha salido súper mal en la foto. Ah, yo siempre. Me trajo otra. Yo siempre salgo mal. Bueno, pero es bonito igual, ¿eh? Ah, yo te hago otra. Es bonito igual el carruaje, ¿eh? No me trajo yo, si no no. Mírame. No, la cara está rara de no sé qué cara pone. Parece que esto es estreño. Mírame. Bueno. Ah, yo quiero otra. No, pero la foto viene. Esto no está bien. Está bien. Por si, gente. ¿Qué hay? En el dos. ¿Y aquí hay otra? ¿Y aquí qué hay más? Pues hay otras cosas. Es un mixto eso. Hay de todo. Hay también algo para el baloncesto. Sí, canasta. Sí, sí, la canasta. Pues como tú me está saliendo en el vídeo. No, oye, ¿qué haces fotos? Pues trato, yo voy haciendo fotos aquí hasta que tú salgas ahí y yo me expongo una. Bueno, vamos por aquí a ver qué hay. Que aquí hay los baños, ¿no? Sí, aquí hay los baños. Bueno, esto es una ducha. Y aquí hay... Vamos a ver, Fais. Tengo que ir del otro lado. No, aquí estaba la puerta bloqueada y la abrí y se golpeó la pared. Y esto de aquí, ¿qué ha ido? No, no quiero tocar eso. A lo mejor se rompe. Pero dentro no hay nada. A ver. No, no hay nada. Y aquí hay otro baño y pues al suelo y eso. Pues nada, ahora me pondré a hacer foto y nos vamos a despedir. Pues ahora nos vemos. Bueno, hemos llegado al fin del video de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un abandone corto, pero lleno de particulares, lleno de detalles. Así que aquí, al comienzo no he dicho que sois vosotros. No sé, no me conocen. A mí no me conocen. No, tú lo has dicho. Al principio no le hice caso, pero bueno. A mí no me conocen. Lo digo ahora. Al Chicharreso, en el mar. Yo, Chicharreso, ¿no? Si yo soy... No, Urbex. No, iba a hacer un nombre, pero no va a decir. Eso. Atrás tenéis a Noa, Urbex. Y pues nada, en descripción sus enlaces. Podéis ir a ver sus canales y sus videos, que son muy buenos. Como dije al comienzo, en descripción tenéis la enlace de Stop Hater. La primera asociación es contra el ciberacoso en internet. Tiene un equipo muy bueno, así que si tenéis problema, contactad con ello. Y pues nada más. Nos vemos el sábado que viene. Si os ha gustado, dale a like y compártelo. Que es con razón. Un gran saludo a todos. Y un chao grande, grande. Chao. 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 Gracias.